Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet y estamos en un nuevo video de GTA V Online Y bueno, esta vez chicos es un gameplay comentado, tendréis de fondo, bueno, una vueltecita que había dado con la rufián por la noche Así en primera persona y en plan de guays, probándola y tal, la nueva rufián, la que todavía no tenía nombre Que yo dije, un caramelito y tal, y dije por los comentarios que me dijerais que nombre os gustaba También, bueno, la quedada que hicimos en Murcia, que la verdad que fue increíblemente épico O sea, lo de la quedada, o sea, fue increíble, chicos, fue increíble Todavía no me lo creo lo que pasó ayer en la quedada, o sea, fue bestialmente increíble Para los que no sepáis de lo que hablo, hicimos una especie de quedada, bueno, la organizó Braester, Stratos y Fargan Porque iban a hacer un especial los tres y tal, y al final, bueno, pues fuimos también Rubín y yo, Callejas y yo Y fue épicamente increíble, o sea, increíble Y fue ahí en Murcia y tal, y estuvo muy, muy guay, así que mañana lo más seguro es que suba un vídeo De lo que es la quedada y tal, aunque no pude grabar mucho, bueno, no pude grabar prácticamente nada Pero sí más o menos enseñaros cómo fue, o sea, muy poco ya os digo O sea, prácticamente nada, pero algo, algo, algo tengo grabado Y bueno, pues eso, también en ese evento también me dijisteis nombres para la rufián O sea, un montonazo de cosas Y bueno, hay tantísimos, tantísimos, tantísimos comentarios de nombres Que, o sea, no sé cuál elegir De hecho, evidentemente, cada uno ha dicho un nombre distinto Hay algunos que coinciden, pero hay algunos que tienen más votos positivos que otros Pero claro, es decir, no sé, ¿sabes? No sé cuál elegir, estoy súper indeciso Estoy súper, súper, súper indeciso Y solamente se me ocurre hacer una encuesta Elegir los nombres que más me hayan gustado de los que me habéis dicho vosotros Y someter la votación Así que en la descripción tenéis un link que os va a llevar a la página de Estropol Que ya sabéis que es de encuestas Y bueno, pues pinchad en la que más os guste Y haréis, pues eso, vuestro voto O sea, entráis a la web Elegís el nombre que más os guste Y ya está, ¿vale? Ya está De todas formas, de todas formas Voy a poner una opción que sea otros, ¿vale? Si veo que esa opción de otros tiene más votos que cualquier otro nombre que hayamos puesto Pues entonces haremos, digamos que otra selección Ya por vídeo, por descripciones y tal De una forma un poco distinta Pero bueno, chicos Que lo que os voy a comentar es eso Es que abajo tenéis el enlace a las encuestas Para que votéis el que más os guste El nombre que más os guste y tal Porque la verdad que es que hay muchísimos Hay muchísimos Y bueno, los que más molan O los que más me molan a mí Son los que voy a poner Imagino que ya los habré puesto Aunque ahora mismo lo estoy haciendo Y todavía no las he puesto Pero ya he leído bastantes comentarios Y ya sé más o menos la idea de lo que tengo, ¿no? De los nombres y tal Pero, pues eso Lo voy a dejar ahí abajo para que lo votéis y tal Y bueno, pues elijáis por fin nombre a la moto Porque hasta que no le dijamos nombre No, hombre, no la puedo utilizar Me cago en la leche Así que, chicos Básicamente comentaros eso De que, a recordaros, ¿vale? Ir a la cuesta, votad Que no se os olvide Porque si no votáis Evidentemente, pues entonces No sabremos qué nombre elegir a la moto Entonces no tiene mucho sentido Entonces, chicos Aparte de todo eso Quería comentaros también lo del evento Que ya os lo he dicho Pero quería comentaros Bueno, el evento no La quedada Es que fue ya Se fue tanto de las manos Que se convirtió en un evento O sea Nosotros esperábamos que fuera Bastante menos gente Pero es que, o sea Y fue increíble, chicos O sea, increíble Muchísimas gracias a todos los que estéis por ahí Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron regalos O sea Fue bestial Fotos, firmas, autógrafos Todo lo iré poniendo, ¿vale? En el vídeo que haga mañana Todas las fotos que nos hicimos y todo Así que si alguno Que esté viendo el vídeo Estuvo en la quedada Y todavía no ha mandado la foto Que me la mande por Twitter Que el Twitter está abajo en la descripción Porque estoy cogiendo todas las fotos Por ahí del Twitter Para ponerlas luego en el vídeo, ¿vale? De mañana Así que Básicamente es eso, chicos Comentaros El tema de la encuesta Que no se os olvide El tema de lo de la quedada Que fue bestial Lo más seguro Es que hagamos más adelante ya quedadas Pero ya más organizado Porque O sea, lo de No lo organizamos prácticamente Y, o sea Necesitamos haber tenido Una organización un poquito mejor La verdad Porque se nos fue tantísimo de las manos No pensábamos que iba a llegar a esos niveles Entonces se nos fue de las manos Y fue en plan Bueno, pues no hay organización O sea Posiblemente aquí se líe cualquiera Aquí se líe parda Y bueno Al caso Que lo más seguro Que cuando tengamos ya Digamos que un sitio Más apañado Pues Hagamos otra y tal Todavía no sabemos cuándo ni nada Pero Visto lo visto Y visto la sensación Pues Sí Lo más seguro que hagamos otra No sabemos en qué ciudad tampoco va a ser Ni nada Todavía no tenemos ni idea Pero bueno Que sepáis Que no va Que Murcia no va a ser El único sitio en el que estemos Eso que lo sepáis ya Tampoco es en cuánto tiempo A lo mejor puede ser dentro de seis meses Que no lo sabemos O sea, no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos No sabemos nada O sea, lo estoy diciendo Porque evidentemente Se va a hacer más Porque ha sido increíble Y se tiene que repetir, ¿no? Pero O sea, todavía no sabemos nada De nada De cómo va a ser Pero nada Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Recordad ir a votar abajo ¿Vale? En el enlace No os preocupéis O sea, no es ninguna web rara O sea, es fiable Muchísima gente lo hace Yo también he entrado ahí a votar Muchas veces Así que no os preocupéis, chicos Así que ir abajo al enlace Votad En el nombre Que más os guste Como yo os he dicho Y recordad, chicos Que el tema de los elementos Es bestia En el vídeo Va a estar mañana disponible Va a ser muy cortito Ya os lo digo Porque no grabe mucho Como os estoy comentando y tal Pero, pero bueno Va a estar Va a ser corto Pero va a ser intenso Va a ser intenso Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha sido así Me gustaría que dejarais un gran like Recordad ir abajo a votar Nos vemos en el próximo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y adiós Y adiós